Mi esposo me decía, parate, bueno, me paraba, sentate, me sentaba, pero yo nunca... Uno se ría ahora, pero yo nunca decía, yo quiero estar parada y listo, pero no, él me mandaba, me decía, sentate, pues me sentaba, parate, me paraba, bueno, cocina, cocina y ya cocina. Pero cuando último ya, cuando ya hemos salido, no, no, le dije yo, no, ya, bueno, de esa manera ya, yo misma ya me siento libre de poder hacer, de poder expresarme lo que yo quiero.